Porque a mí me cuentan ahora, pero según vos tenés entendido fue un poquito antes. A mí lo que me cuentan es que el programa de ayer terminó de como de encender una alarma roja enorme en Telefe. Sí. Porque una cosa es exponer con todo el derecho del mundo a tus hijos, a tus nietos, a lo que vos quieras. Y otra cosa es lo que ya Telefe cree, interpreta y dice abiertamente una sobreexposición. Una sobreexposición. Es más, me cuentan que ya, no digo una advertencia, pero ya hubo como una charla de Telefe con Marley. Yo puntualmente lo que pasó ayer con el programa de ayer o hoy, no tengo datos. Lo que sé es que hace unos meses hubo como una reunión explicándole, tratando de ver cómo iba a ser el programa este año, que tal vez podía ser una vez cada tres semanas que estuviera Mirco en vivo, que no estuviera siempre. Creo que hubo también hasta psicólogos que hablaron con Marley para decirle que tal vez un poquito la sobreexposición había que frenarla un poco. Él habría dicho, no lo puedo asegurar, pero como me lo cuentan, que él, hasta que el niño empezara el jardín, iba a tratar más o menos de mantener esta estructura de trabajo y de vida. Y después cuando empezara el jardín, tal vez se iba a bajar un poco la exposición. Pero sí, ya en la empresa, altísimos directivos de la empresa ya habían dicho que tal vez podíamos ir sacando un poquito a Mirco todos los programas. Perfecto, pero entonces me explican qué pasó. En especial en vivo. ¿Qué pasó? Si los directivos están diciendo eso y termina haciendo un programa con el hijo, hubo un intermediario que falló ahí. Las pruebas anticipaban esto y la nota es grabada. No por esta nota, si fueran hablando... La autoridad la tiene el papá, el papá dijo, me parece que está bien y que por ahora... No, el canal también, si el canal te contrata, puede decir, no, te contrato a vos, no a tu hijo. El canal fue una sugerencia. Lo raro es el rating que hicieron, digo, me llama la atención. A ver, paren, 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 porque parece que estamos hablando de un álbum de fotos. Es un negocio estos chicos. Totalmente. Punto. Es un negocio. Sí. Es un negocio. Pero me dio bien. El canal lo estiró todo lo que pudo, pero hay, digamos, desde la madre, digo, la empresa madre, vaya con, hay unos estándares que es o no allá. Porque les ha llegado quejas. O sea, han llegado quejas y le dijeron, chiquita, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Entonces se les sugirió. Obviamente que Marley tiene todo el derecho de decir, es mi hijo. Es más, ¿por qué sale? Porque viene conmigo. Claro. O sea, no es que yo me voy de viaje a Australia con Susana y lo dejo acá con una niña. Ahora, lo llevo conmigo porque es una altura, porque soy Pedro y quiero estar con él. Lo que digo es que acá se junta todo, acá se mezcló todo. Por un lado, el afecto, el amor, el cariño, todo lo que se ve de Marley, más allá que, repito, yo no sigo mucho la historia, pero todo el mundo me dice que es maravillosa la relación. Todo hermoso, todo hermoso. Pero por otro lado, hay una comunicación oficial desde el canal que ven con cierto temor una sobreexposición y en el medio del negocio, chico. Y la guita no tiene ideología, la guita no tiene corazón, la mosca hoy, como está la cosa, mide bien, factura bien. Entonces dice, y no lo queremos sobreexposición. Y viene el de comercial y dice, pero estamos vendiendo como locos. No es sacar a Mirko del programa. No. Es, los programas, digamos, yo la verdad que lo veo, hay programas en vivo que son a las 4 de la mañana, como el año pasado fue en Berlín, entonces Mirko no está en el programa. Entonces se pasan notas que durante la semana se fueron produciendo. Entonces la idea es un poquito tal vez de que no estuviera en el vivo. Pero igual, por ahora, la última palabra la tiene Marley. Y hay dos cosas que quizás pueden llegar a ser, por un lado, lo que decíamos con respecto a la ley. Que la gente entienda un poco con respecto a los tratamientos. Hay mucho mito, hay cuestiones, vos le elegís, es una elección tipo los ojos, y no es tan así. Acá en Argentina, por ejemplo, no es que elegís el perfil genético y elegís ojo, boca, quiero que tenga la boca de Angelina Jolie. Hay mucho mito con respecto a eso, está buenísimo que él pueda contarlo, o por lo menos como fue el tema de la subrogación. Entonces, la cuestión informativa está bárbara, porque mucha gente desconoce y hay mucha ignorancia sobre el tema y es muy cruel. Eso por un lado, y capaz que eso sí estuvo genial. Quizás la sobreexposición en lo cotidiano, pero como decís vos, en los vivos, el nene no sale. Sale cuando está con el papá, que los compañeros en todos lados. Sí, sí, ayer sale. Por eso el canal le pide que también los vivos. Perdóneme, no entiendo la postura del canal. A mí me pasa lo mismo que Marcela, no entiendo. Buen programa de alzamiento. Si para el canal es un negocio.